Paquetes de dinero, kilo en la cabuela, NB en la cadena, tirando de la buena, camiseta gorradera, tu vieja lo desea, si no son como no son, no se la crean, 24 son los rindos, de como refleja, le ves nunca falta, en la cama me espera, todavía descontrolado, marca de la ropa, soy chico el pelotero, pidiendo vida loca, conocido en la calle, por el polvo blanco, la calle es mi trabajo, dinero es lo que agrava, a nadie me le rato, fierro es el que cargo, no me lo hago de mafioso, lo que tiro es pesado, dedicado al negocio, después a las plebos, balas pa' mis enemigos, conmigo no se puede, mi muchacho es pesado, pregúntale a la gente, siempre ando así, dinero en la mente, dinero en la mente, dinero en la mente, rodeado de mujeres, pa' bajo el presidente, alegre en la vida, quemando de la verde, producto que yo tiro, solo se vende, dinero en la mente, dinero en la mente, rodeado de mujeres, pa' bajo el presidente, alegre en la vida, quemando de la verde, producto que yo tiro, solo se vende, tengo mis soldados, bien aventados, ninguno se me raca, gallos peleados, pistolas recargadas, balas no pañan, cuenta pa' los negocios, amor pa' las damas, carros de lujo, dinero pa' gastar, ventanas con trabajos, no me pueden tocar, vidrios oscuros, no me pueden mirar, crédito callejero, no te puedes igualar, un hombre en la lista, de los más buscados, me paseo en el estado, en nombre respetado, de niño fui pobre, ahora conectado, todo se lo debo a mi Dios que me ha cuidado, vengo de las tierras, donde no se habla, dejo que los hechos, de eso se encargan, hablo porque sé, y no mucho hablo, llueve en la mano, que el gatillo jalo, dinero en la mente, dinero en la mente, rodeado de mujeres, pa' bajo el presidente, alegre en la vida, quemando de la verde, producto que yo quiero, solo se vende, dinero en la mente, dinero en la mente, rodeado de mujeres, pa' bajo el presidente, alegre en la vida, quemando de la verde, producto que yo quiero, solo se vende, bolsas largas, pacho, como el cartero, droga pa' la calle, eso es lo que tengo, dinero se colecta, en bolsos de papel, enamorado del dinero, me sigue siendo fiel, huido en la calle, conozco la movida, ratas me ratean, quemo la oficina, el gobierno me la pela, soy gallo aventado, saludo a mi familia, y en el otro lado, no abro la de sangre, sino la conexión, los que burlan la ley, y la cruza por abierto, mi México querido, te llevo en el alma, a ti recuerdo concorridos, duro con la banda, trago para abajo, le muerdo alimento, vida mafiosa, esa es mi canción, la vida es un riesgo, le digo a mi amado, un texto de Tijuana, dice para allá va, dinero en la mente, dinero en la mente, rodeado de mujeres, pa' bajo el presidente, alegre en la vida, quemando de la verde, producto que yo quiero, solo se vende, dinero en la mente, dinero en la mente, rodeado de mujeres, pa' bajo el presidente, alegre en la vida, quemando de la verde, producto que yo quiero, solo se vende.